En teoría, las navidades deberían ser una tregua en el convulso mundo en el que vivimos. En la práctica, hay tanta violencia, misterio y tragedia, como en cualquier otro momento del año, si no es que más, abundan los fenómenos meteorológicos de mortales consecuencias. Ahí está el terremoto de la ciudad iraní, Devam, el 26 de diciembre del 2003, o el tsunami del suroeste asiático, el 26 de abril del 2004. Por su parte, la historia tampoco descansa y le da igual que sea nochebuena, navidad o fechas aledañas. Episodios edificantes como el de la tregua de navidad durante 1914, durante la primera etapa de la primera guerra mundial, hay muy pocos. Por ejemplo, de lo contrario, Múltiples, un 24 de diciembre de 1865, recién terminada la guerra de secesión, es la infausta fecha de la creación del Ku Klux Klan en Estados Unidos. La URSS invadió Afganistán en las navidades de 1979, agitando una hoguera de consecuencias que todavía colean hoy. El dictador rumano Ceusescu y su esposa Elena fueron ejecutados el 25 de diciembre de 1989, y las masacres del Congo del 2008 también empezaron en navidad. Pero pocas cosas más llamativas por contraste que los crímenes navideños, esos asesinatos, desapariciones y muertes accidentales o no, que conmocionaron a la sociedad y lograron plasmarse en el recuerdo colectivo. El contraste entre la imagen de supuesta armonía y la realidad, de roces que a veces acaban en violencia, sazonados por el alcohol, encuentros obligatorios y tensiones soterradas que estallan a la hora de la zambomba y los villancicos no podrían ser más reconocibles a la vez. Más chirriante. Tanto, algunas de estas tragedias, además de crónicas de sucesos, han inspirado películas, documentales, novelas y hasta canciones de éxito. La canción Stagger Lee es un clásico de la música americana que cuenta un crimen acaecido la nochebuena de 1895. Su compositor es desconocido, atribuyéndose su autoría a la tradición popular. La historia de la canción es un hecho real. Stagger Lee, afroamericano cuyo verdadero nombre era Lee Shelton y Billy Leons, dos chulos de mala reputación, estuvieron bebiendo en una taberna de St. Louis hasta tarde. En un momento dado, comenzaron a discutir sobre política. Puede que problemas en sus negocios turbios se metiesen de por medio, hasta que Billy Leons le quitó el sombrero a Lee y se negó a devolvérselo. A continuación, Stagger Lee desarrajó varios tiros sobre su compañero en el abdomen, matándolo casi de inmediato. Un crimen de los bajos fondos más. La influencia es que el suceso pasó a la historia popular americana en forma de tema musical apenas dos años después. Justo para el juicio del criminal, Stagger Lee es un éxito atemporal que ha sido versionado por muchas figuras del folk y el blues americano. Muchos artistas como Tina Turner sacaron su propia versión cantada del crimen con el mismo nombre de Stagger Lee. Un oscuro crimen navideño pasó de este modo inspirado a la historia popular. También Woody Guthrie dedicó su tema en 1913, Masacre, a conmemorar una tragedia, que es a la vez uno de los episodios de la lucha obrera más emblemáticos y al mismo tiempo olvidados de la historia de Estados Unidos. En la nochebuena de 1913, numerosas familias de mineros italoamericanos se reunieron en el salón italiano Calumet, un pueblo de la cuenca minera del cobre de Michigan, lo que iba a ser una fiesta popular organizada por el sindicato para aliviar los rigores de la huelga que mantenía para exigir reformas como la jornada laboral de 8 horas diarias y aumentos salariales, se convirtió en una trampa mortal. Todo comenzó cuando alguien gritó, fuego. En el salón, lleno hasta los topes, con 400 personas, en realidad no había ningún incendio, pero el pánico desatado provocó una estampida en la que 73 personas, entre hombres, mujeres y niños murieron arrollados, pisoteados o asfixiados por el tumulto. El tema de Godfrey no duda en culpar a personajes a sueldo de los gestores de la compañía minera, a los que acusa también de bloquear las puertas del salón para aumentar la magnitud de la tragedia. Este extremo tan melodramático nunca se demostró, pero sí es verdad que a la masacre se sucedieron luchas entre el sindicato y la alianza pro campaña, que incluyeron amenazas y secuestros en un contexto de convulsa lucha obrera. Hoy, siguen las dudas entre quienes lo consideran un accidente, aunque jamás se ha podido probar quien gritó fuego, y los que ven en la masacre del salón italiano el mayor crimen sin resolver de la historia de Estados Unidos. Con mucho menos víctimas, pero igualmente impactante, fue el asesinato de la familia Lawson en 1929, en Hermenton, Carolina del Norte. La tarde del 25 de diciembre, el granjero Charlie Lawson mató a tiros con su escopeta a su esposa y a seis de sus siete hijos, con edades comprendidas entre los 17 años y los cuatro meses. Solo sobrevivió el segundo hijo, Arthur, que había salido de la granja para hacer un recado. Cuando regresó encontró que toda su familia había sido exterminada y que su padre se había suicidado en el bosque cercano con su misma arma. Nunca se encontró un motivo para el crimen, y por si esa falta de móvil no fuese suficiente para expoliar la leyenda, enfermedad mental del asesino, ¿acaso el crimen había sido cometido por alguien ajeno a la familia y se había intentado culpar al padre? Había de fondo un caso de incesto del padre con su hermana Mary, lo que sucedió después fue uno de los casos más notorios de explotación de la industria de la muerte. La hermana de Charles, Mary, montó un circuito de visitas a la casa de los asesinatos, convirtiendo el lugar en una morbosa y atractiva atracción turística. El caso de los Lawson ingresó en el folclore americano como una de esas historias de la América profunda que crea su legado al margen de las ciudades y se transmite a través de canciones folk, como un tema de los Stanley Brothers, capaz de sobrevivir a sus contemporáneos y continuar viviendo con una historia de fantasmas. ¿Qué es lo que es hoy? La casa fue demolida, pero los rumores de que la zona está embrujada y de que el fantasma de Charles Lawson ronda por la zona continúan. Mucho más reciente al tratarse de algo ocurrido en 1996 y con sus propios detalles inquietantes, la muerte de la reina de la belleza infantil es uno de los casos más populares y conocidos de nuestro tiempo. La pequeña niña de 6 años desapareció de su casa de Boulder, Colorado. El 26 de diciembre de 1996, su madre encontró una carta de rescate en la que se pedía un poco más de 100 mil dólares, una cantidad que justo su padre había recibido un poco antes. Denunciaron la desaparición a la policía, pero 8 horas después, ellos mismos encontraron el cadáver de la pequeña en el sótano de su casa. El circo mediático se iniciaba, porque pocas historias había más atractivas dentro del horror que el crimen de una niña rubia de cabello ensortijado, asesinada en plena navidad. Se embargaron todo tipo de teorías, pero nunca pudo probarse nada concreto. Las sospechas no tardaron en volverse hacia la propia familia, a la que se acusó de haber escrito ellos mismos la nota de rescate. También hubo rumores de abuso infantil y pedofilia, y teorías de que la niña había sido asesinada por su celoso hermano Burke, de entonces 9 años. Nunca pudo probarse nada. En el 2006, un pederasta llamado John Mark Carr confesó el crimen, pero quedó demostrado que no le había sido posible cometerlo y se trataba solo de una de las habituales confesiones falsas que tienen lugar en este tipo de casos. La muerte de John Bennett permanece sin resolver, aunque la familia ha pugnado por resolverlo y pleiteado por limpiar su nombre. El caso ha inspirado a novelas como Hermana Mía, Mi Amor, de Joyce Carol Oates, y documentales como Casting de John Bennett, que ahondaban en el impacto social que provocó el crimen en su ciudad. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificación para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. En la descripción les voy a dejar los enlaces para que visiten nuestras redes sociales. También no olviden suscribirse a este canal. Y bueno amigos, por mi parte no queda más que decir que tengan un feliz año nuevo, que todos sus deseos se cumplan y que este año que viene sea mejor para todos ustedes, que cumplen sus sueños y sus proyectos y que todo vaya mejor en sus vidas. Por mi parte esto sería todo, nos vemos hasta la próxima.